Los que estén más implicados con el mundo cofrade pozoalbense, posiblemente les chocara que el pasado año, durante la cuaresma, se hablara oficialmente no de la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, Nuestra Señora de la Amargura, sino de la procofradía. Lo cierto es que la cofradía, como tal, no tenía los estatutos aprobados, en fin, una serie de cuestiones que poco a poco, con mucho trabajo, se han ido resolviendo. Así nos los ha hecho llegar la propia cofradía con una felicitación de Navidad ciertamente esperada. Con un día de antelación, rezaba, los Reyes Magos de Oriente han llegado a la Asociación de Antiguo Aluno de Don Bosque a su cofradía. Con gran alegría hemos recibido la noticia vía telefónica. La próxima semana tendremos en nuestro poder los dos expedientes, el de erección canónica y aprobación de estatutos. Desde estas líneas, mi más sincera felicitación a Asociados Cofrades y al grupo de personas que han hecho posible este logro. Firmado Aurelio Moreno.